Música Ha pasado mucho tiempo desde el ultimo video de esta saga Hoy veremos historias sobre aquellas mascotas que nadie quiere tener ni siquiera de regalo Ya sea por un mal diseño o porque no cumplieron las expectativas de los fans Prepárate por un viaje que te dará mucho en que pensar Sobre todo esta noche antes de ir a tradear Estas son las 7 peores mascotas de Adobme Parte 4 Número 7 Número 7 Antes de comenzar, recuerda que si el video te gusta, me puedes apoyar suscribiéndote, dejándome tu like y activando la campana para no perderte más contenido como este. Muchas gracias. Bien, comencemos. Fue parte del tan esperado huevo del bosque Aunque ya conocíamos su diseño desde mucho tiempo antes Muchos pensaron que iba a mejorar Pues la primera impresión de muchos fue la de una mascota asquerosa Y no es para menos, la gente no la quiere en sus inventarios Hablamos de la infame rana toro Una mascota que quiso añadir más variedad de ranas Pero que más bien Terminó dándonos Una decepción Pues su aspecto Deja mucho que desear Probablemente Una de las mascotas más feas De Adobme Y si comenzamos Con una mascota reciente No podrás imaginar Lo que viene Número 6 ¿Recuerdas? Esa época cuando Adobme Con cada actualización Metían una Tras otra Mascotas de Robux Oh Aún lo siguen haciendo Pues pasa y resulta Que esta mascota Llegó en una época Donde Adobme Batallaba por llegar A los 100.000 jugadores diarios Esta mascota Se podía comprar Por 249 Robux Pero muchos se decepcionaron Al comprarla Pues esperaban Que como mínimo Fuera legendaria Solo para darse cuenta Que no lo es La cabra Desde su llegada Les pareció a todos Como otra mascota Más de Robux Que sería olvidada En un parpadeo Y así fue La cabra Podrá tener Un diseño mejor Que la rana Del puesto anterior Pero el odio Que generó Al añadirse al juego Fue legendario Por ello Se queda Con este lugar Número 5 Número 5 La historia De la mascota Del puesto Número 5 Que llegó Con el huevo Australiano Fue al inicio Una mascota Bastante querida Por la comunidad De Adobe Pero que con el Pasar de los meses Y con la muy Muy larga duración Del huevo Australiano En el juego Se hizo odiar Hoy A todo aquel Que tiene Uno de estos Huevos Australianos Le da miedo Y sobre todo Mucha ansiedad Que le toque De nuevo Una de estas El Emu Una mascota Que camina De una manera Bastante peculiar Se queda Con este lugar Una dulce Mascota Que a muchos Solo les amargó Sus días En Adobe Número 4 El huevo mítico Estuvo plagado De errores De hecho Algunas de sus pets Al día de hoy Siguen teniendo Errores gravísimos Como es el caso Del Fénix Y su truco mortal Que aniquila Todo aquel Que lo monta Pero volviendo Con la mascota Que se queda Con nada menos Que el cuarto lugar Tenemos A una mascota Que no hacía falta En el juego Y que incluso Con el huevo De océano Ya tenemos Una mascota Mucho mejor El caballito De mar Mítico Se queda Con este lugar Porque muchos Creen que Solo ocupó El lugar De una mejor Mascota El equipo De Uplip Games Reveló Que tenían Cinco mascotas Que nunca llegaron A añadirse Al huevo Mítico ¿Te imaginas Con qué mascota Nos hubiéramos Topado En lugar Del caballito De mar Mítico Tristemente Eligieron Esta Lamentable Y luego Se preguntan ¿Por qué Ya no llegan Al millón De personas? Número Tres El pase Pip De Adobe Es basura Y no lo digo yo Lo dice Toda la comunidad Que ni aunque Le hayan añadido Una casa Ni aunque tengamos Una limusina Valdrá la pena Sobre todo Porque está relacionado Con la mascota De este lugar Si eres inteligente Probablemente Ya sepas De cuál Se trata Sé que la conoces Muchos Querían incluso Obtener Renos árticos Con ella En su día De lanzamiento Se obtenían Con un hueso Dorado Pero ni aunque Que el pase Pip Te regale Uno Sigue sin Valer La pena Los Chow Chow Son unos Perritos Muy gorditos Pero que su Ternura No te engañe Pues al día De hoy Son quizás La mascota Más olvidada De este Top Y tomando En cuenta Que no llevan Relativamente Mucho tiempo En el juego Los hace Merecedores Del tercer lugar Número Dos Esta mascota Ostenta En mi opinión El récord A la mascota Que se devaluó Más rápidamente En la historia De Adopt Me Probablemente Tú tengas Diez O quizás Doscientos O muchos Muchos más Gente Que se gastó Miles de Bugs En la búsqueda Del tigre De oro Y que solo Obtuvieron Tigres lunares Normales Su valor Es casi Nulo La gente Incluso La regala En su Versión Neón Y Mega Neón Los tigres Son muy hermosos En la vida real Pero en Adopt Me Son de las peores Y que sin dudas Se tienen bien merecido El segundo lugar De este top Antes de llegar Al puesto Número 1 Recuerda Suscribirte Y ver Las anteriores Partes De esta saga Junto con Mis otros Tops Que son Bastante divertidos Muchas gracias También Recuerda Llevar Todos mis objetos Del catálogo De Roblox Tenemos nuevos Ítems Cada mes Número 1 El huevo de safari Solo tuvo Siete mascotas Sin embargo Es uno de los Más buscados Pues dentro Podemos obtener A la famosa Y carísima Jirafa Sin embargo En palabras De Betting La mascota Que se queda Con el primer lugar Tendría que haber Estado En el huevo De safari Y ser Junto a la jirafa Su compañero Legendario Recientemente La tuvimos Con la actualización Del huevo básico Y desde entonces Los jugadores Están decepcionados Con la decisión De añadirla ahí Solo imaginar Lo que sería La tabla de valores De Adopt Me Si la cebra Fuera legendaria Y hubiera sido La fiel compañera De la jirafa Imagina Lo buscada Que sería El valor Que tendría Los traits Que pudimos Haber hecho Arruinados Con una mascota Que apenas Y es rara Cuando debió Ser legendaria Una injusticia Con la que la cebra Tendrá que vivir Por siempre Mis orejas De conejo El mini boni Mi traje De zanahoria La cabeza De gato Mi cadena De ugu El carnitas La araña gigante El chicle Y mi nueva Máscara de ugu Ya están disponibles En el catálogo De roblox Te invito A conseguirlos Y darles Favoritos Estoy seguro Que te van a encantar Tendrás los links En mi usuario De roblox O aquí abajo En la descripción Y al comprar robux O la suscripción De roblox primium Utiliza mi código De video star Mr. Bunny Mucha gente me apoya Usándolo Mándame captura Y te sigo En mis redes sociales Muchas gracias Vamos a mandarle Un saludo especial A los más de 50 Patrocinadores Del canal Daniel Oshan Jime Gaby Star Dikes Marcela Mora Mosquito Feliz Kemu Dario Beliz Canedo Xiomara Haide Bianquis RT Friday JD Chiquis13 Befran205SMR Isabel García Ceci Marruca Tyke L Lu Santos El crack Kesecota Winter Kun Yete Limón Studios Felipe El Coreano Enchilada Suprema El Axel Amaro Park Seito Agreniz Elena Charmillon Megan y Andrea Sauri Danae Baby Monchi Luis y Vega Paquete Escritor Yaru Ackerman El Rafa Troll Lidia Leonor Paola Clemente Ana Banana Alistar Doe Yu Darry Demonio Rexy Milkud Naulis Tortuguita04 Héctor Gamer Mindy Games Ana de Abinader Tu credo tío Adolf Susana Contreras Y por último a Mario Vargas Valenzuela Que esperas a convertirte en patrocinador oficial del canal La membresía del canal ya está disponible Para unirte solamente ve al link debajo en la descripción O a un lado del botón de suscripción aparecerá el botón de unirse Aquí podrás ver mis membresías disponibles y elegir la que mayor sea de tu agrado ¿Qué esperas a ser miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord Están aquí abajo en la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video Bye 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 ¡Suscríbete!